de la cultura canábica, es justo hablar de Mundo Cannabis, con Adolfo Esteves, junto a Pescado Marino y Pancho Garte en RadioDemente.cl ¡Hey! ¿Qué tal toda la gente de Mundo Cannabis, especialmente de RadioDemente, porque en RadioDemente eres el protagonista de tu vida. ¿Cómo estás, Fito? ¿Cómo estás, Pescado? ¿Cómo les va? Muy bien por acá, resfriado aún, pero todo bien. Empezó los constituyentes, empezó todo, empezó tantas cosas, han pasado, hermanos. Julio. Son cosas de fin de semana, pero igual es como esperanzadora, me pareció, me mostró, incluso con la elección de la presidenta de los constituyentes. Claro que sí. Claro que sí. Incluso es tan lindo que fuera Mujer y que fuera Mapuche, que no reconozca a nuestros pueblos originarios como los hemos tratado tan mal. Sí, bueno, y hay de otras etnias también, pero qué bueno que venga eso, como yo siempre he tenido como una utopía de, tanto en broma como en serio, pero he dicho, ¿cómo sería si los Inca hubiesen seguido, si los Aztecas hubiesen continuado? Si no hubieran llegado a los españoles, básicamente. No, si hubiesen llegado, no a los españoles, pero que hubiesen dejado esas grandes organizaciones, civilizaciones, culturas. ¿Cómo habría sido, me pregunto yo? Claro, enraizar la cultura. ¿Había sido más influencia? Si Chile hubiese sido más influenciado tanto del norte, centro y sur, no solo Mapuche, cuando yo te digo eso. Claro que sí. Chico, interesante. Sería eso hubiera sido. O que los españoles han respetado, como decís tú, han llegado, pero han respetado las tradiciones de los pueblos que vivían ahí. ¿Cachai que no lo han hecho para ver? A los aztecas, sobre todo, que le quitaron todo el norte. Pero no solamente eso pasó esta semana, sino que también pasó a nivel internacional, algo que compete un poco a la cultura canábica, y es que la velocista estadounidense que se llama Chakari Richardson, de la humanidad de los Juegos Olímpicos, al menos para los 100 metros planos, donde ella es en este momento la mujer más rápido del mundo, en los 100 metros planos. La banearon porque salió con doping positivo en una prueba de antidoping. De hecho, allá en ORE, cuando estaba entrenando, donde estaba haciendo las últimas pruebas antes de la Olimpíada, que se va a hacer el próximo mes. ¡Fuck! De hecho, empieza ahora, a fin de tiempo, me parece. Ahora, como para darle un poco el contexto, quería que conversáramos un poco de esto, que conversáramos acerca de los atletas y el uso de la cannabis, si eso no es doping y qué circunstancias lo usan ellos. En el caso, ella es, como decía, ella fumó en Oregón, y fumó básicamente porque estaba en una entrevista, lógicamente en esa entrevista, el periodista le pregunta así como, ¿y cómo te sientes tú después de la muerte de tu mamá? Y esta galla no tenía ni idea, pues se enteró en ese momento que tu compadre está diciendo que su mamá biológica había muerto porque ella vivía con su abuela, no vivía con su mamá. Yo súper sorprendía en el momento, bueno, y ella dijo que después de la entrevista, qué sé yo, se fue y se fumó un pito porque estaba como estresada, como angustiada, como ansiosa. Entonces eso le ayudó a relajarse, ¿cachai? Eh, bueno, y después de eso tuvo una, de hecho, rompió uno de sus propios récords y por eso es la mujer más rápida en este momento, los 100 metros, por ese récord que batió ahí, pero en el doping salió positivo por cannabis. Y la cannabis todavía está dentro de las drogas que están consideradas doping dentro de la Asociación Internacional de Deportistas, ¿cachai? Ahora, pero tienen diferentes categorías. Pasa que una vez yo le pregunté a un deportista e intenté averiguar un poco más, y si es considerada doping cuando están en el proceso de entrenamiento o cercano a la carrera, pero la marihuana, igual en algunos estados, en Estados Unidos e internacionalmente, para algunos deportes se está relajando cuando no es en la temporada de carrera, o sea, cuando el campeonato terminó, si están fuera del campeonato, igual podrían consumir, y si salieran positivos, no les quitarían el título, ¿cachai? Porque a mucha gente... Ah, por eso mismo, pues ya iba. O sea, tienen diferentes categorías y en el caso de la cannabis, si no se usa durante la competición, digamos, la multa es menor, ¿cachai? Si es durante la competición, son años que te dejan bloqueado y no podés participar. Pero en este caso, como fue fuera de la competición, son meses nomás, y además, tú te comprometes a hacer como una especie de curso de rehabilitación o algo así, se baja de tres meses a un mes, y a esta mujer la dejaron solamente con un mes, pero igual no alcanza a llegar a los Juegos Olímpicos, ¿cachai? Claro, claro. La única opción que participe es que participe en las carreras con relevo, porque ahí no depende directamente de su clasificación, sino que depende del equipo que, en este caso Estados Unidos, decida presentar a los Juegos Olímpicos, ¿cachai? Pero todavía está en veremos. Qué mala onda, qué mala onda, porque igual la cannabis se utiliza harto para relajar el cuerpo, para todo, como que, siento que para un deportista como que viene de perillas poder consumir cannabis, porque al final es para el relajo muscular. Es que ahí está eso de que el Comité Olímpico, y en otras instancias, dicen que es doping porque tú lo usarías para relajarte, y las otras personas que no consumen no tendrían esta ventaja del relajo, por lo que tú tendrías una mayor ventaja, y sería doping. Entonces, es como el Comité el que tiene ese velo de que, oye, si es una wea que no es tan medicada, no es tan tóxica para relajarme, porque no me estoy inyectando heroína, ¿cachai? Estoy en fitocannabinoides. En términos prácticos, estuve investigando, y son tres los parámetros por los que una droga puede considerarse doping. Una, que represente un riesgo para la salud de los atletas. Dos, que potencie el rendimiento durante la competición. Y tres, que viole el espíritu del deporte. ¿Cachai? Se supone que la cannabis estaría dentro de eso, como que viola el espíritu del deporte, como que los deportistas tienen que ser gente sana, que tenga buena vida, que sean casi intachables, qué sé yo. Ahora, si pensamos en esto, y esta mina, en vez de haberse fumado un caño y se hubiera tomado un antidepresivo, o se hubiera bajado una botella de coñac, probablemente nadie le hubiera dicho nada, ¿cachai? Exacto. Es una alternativa que también presenta la sociedad frente a este tipo de situaciones. Sin embargo, en el cáñamo, como está estigmatizado, le cortaron ahí la cabeza. Qué mala onda. Ahora, como decís tú, efectivamente, Pescao, de a poco han ido relajando las ligas deportivas, su apego a la cannabis como doping. De hecho, la NFL aumentó el umbral que te tienen que detectar de cannabis para considerarlo doping. ¿Cachai? La NBA detuvo las pruebas aleatorias a sus jugadores. ¿Cachai? En el caso de incluso esta arte marcial mixta, que el boxeo con la arte marcial de combate también, ya no la tienen como doping. Pero en la UFC, en la de Dana White, sí. Y por eso se salió Nate Diaz. Por eso los hermanos Diaz se salieron. Hicieron otra liga, y fuman pinto todo el rato. De hecho, el día se hizo famoso porque es una pelea como súper importante que tuvo con otro gallo. No me acuerdo cómo se llama, en la conferencia presa, él estaba abatiendo. Sí, pues está con uno. Con Magrego está con uno también. Claro. Entonces, los periodistas pensaron que era CBD, que es una de las... Que utiliza al deportista como analgésico, pero él después dijo no, que era Cach. Y que estaba feliz con uno, y ayudó a relajarse. Y ahí, efectivamente... Si venden, tienen una empresa, están metidos en el asunto. Porque, obvio, ahora ya está una liga de Brazilian Jiu Jitsu, en el que fuman ahí. Están todos fumando. Y los entrevistan así con un frasco enorme si ganan el torneo. Y hay varios de los de la UFC. Yo, por eso me haría deportista. Me haría deportista. Me haría deportista. Sí, se saca de chucha. Ganaron con Cachos, pero esa copa es yo. Brígido, los deportes violentos. Sí, brígido. Pero, efectivamente, y no solo en la UFC, sino que también en las ligas del fútbol americano, hay varios deportistas que, una vez que se han retirado de su día profesional como atletas, se han dedicado a poner empresas de... Claro. De que tienen que ver con la cannabis, especialmente en el ámbito de lo que decía el prestado de los productos para deportistas que tienen que ver con relajante muscular, con antiinflamatorios, con tratar dolores crónicos. Es más, uno de los deportistas más famosos en Estados Unidos también dijo que en la época en que él competía en la más alta esfera, digamos, como él considera que el 80-85% de los jugadores fumaban cannabis como manera de poder paliar los dolores o el entumecimiento muscular después de los partidos. Claro. Sí, pues si acá él... Bueno, aquí hay un boxeador también, lo estoy buscando, Juan Pablo Ortiz, parece que se llama. Y él sale siempre, pero promocionando más el CBD, como cápsulas de CBD. Y el Tyson, que ya tiene toda una empresa también. Sí, pues el Tyson tiene una empresa hace rato. Una mega empresa. Oye, y a propósito de lo mismo, ¿consideran ustedes que la cannabis puede ser un elemento que ayude al deportista en la competición misma? ¿O en qué deportes podría ser y en cuáles no podría ser? A mí me pasa como que encuentro que es un rollo como que la cannabis, bueno, aquí hablando como en algo más personal, encuentro que todo lo pone más entretenido, ¿cachai? Como que trotar se vuelve diferente, andar en bicicleta es diferente, ¿cachai? Como hoy día en la mañana me levanté terrible temprano mañanero motivado a fumarme el mañanero a la punta del cerro, ¿cachai? Como que fue hermoso, ¿cachai? Sí, fue oscuro. Y como que es como el premio también, ¿cachai? Como llegar a la punta, servirme un matecito, prender el faso, ¿cachai? Ver el amanecer. Y es como, no sé, por la bajada es bacán, ¿cachai? Como que también me despierta en los sentidos, me pone como más atento a los riesgos de la ruta, ¿cachai? Como que todas las cosas que pueden ir pasando, como que en ese rollo como más es como bien, es lo que me pasa a mí, ¿cachai? Como que esa es la cuestión, no es que le pueda pasar a toda la gente. Como dijiste, tú era como el rollo cuando hay una conexión, por tanto actividad física con el entorno, porque no te vayas a fumar esos pitos haciendo 100 abdominales encerrados, ¿no? Claro, claro, ¿para qué? Pero ir a la punta del cerro de amanecida, claro, eso suena como un deporte, pero místico, ¿cachai? Es maravilloso. Pero, por ejemplo, yo, que a mí me gusta trotar igual, en forma amateur, siempre me fumo un par de piteadas en la mañana, un par, nunca un pito entero, porque, claro, igual que tú, y voy viendo los árboles, intento no ir tan volado para ir atento al tránsito, y no tan osado, así como de querer pasarme las rojas, pero cuando quiero mejorar los tiempos, ahí no fumo, ahí voy lúcido 100%, porque igual el ir volado te da eso, porque de repente, oh, se me olvidó que no quería irme por acá, oh, la casa bonita, y vais así trotando, va a ir la volá, hola señora, ¿cachai? Entonces, te vais en la volá, como dicen, pero para concentrarse, para un deportista de élite, donde en un partido tenés que atajar los goles, etcétera, o anotar goles, ahí la volá mística, tal vez, evade la competición, pero eso sigue siendo personal, ahora que sea considerado doping, como que falta a la honra, o no sé qué del deporte, eso ya es una línea mucho más delgada, de un juez, de ya juez. Claro que sí. Hablando de eso, del, disculpa, del trote, voy a comentar que efectivamente, dentro de los deportistas, vamos a, le voy a hacer, hay como dos, seguro ustedes se acuerdan de deportistas, que fueron famosos por el consumido cannabis, pero había uno, un maravista, un triatlonista, que decía, en el caso de él, le gustaba mucho, los alimentos, no eran cannabis, porque la subida era mucho más leve, era más largo, y la bajada era más tranquila también, entonces él sentía que con alguna madera, o sea, comía un brownie de chocolate, y se ponía de trotear y de a poco, junto cuando iba subiendo, el estatus que tenía que estar recorriendo, iba subiendo también la ola de la cannabis, y lo mantenía, ¿cachai? Y después lo bajaba. Y fumaba cuando tenía recorridos más cortos, de 14 kilómetros, ahí fumaba porque el efecto era más rápido, y era más corto también, ¿cachai? Claro, es que imagínate como un deportista de élite, por tener eso, su cálculo, yo igual hago 14 kilómetros, pero, ahí viene que si fumáis mucho, te deshidratáis, entonces esos últimos 4 kilómetros los podía hacer, forzándote la respiración, por estar seco, entonces, pero él como es de élite, me imagino que tenía el medio tan, ese es cuando vais como gacela corriendo, claro, un salto largo, claro, igual es un tema, porque, bueno, a raíz de esto que sucedió con, con esta velocista americana, hay un montón de defensores, bueno, y de tractores de la cannabis, que salieron a hablar, ¿cachai? Cómo es posible, y otro, pero si la cannabis no es, o sea, qué ventajas te puede traer, en qué deporte la cannabis, porque de alguna manera, como dice el pescado, te distrae, pero por otro lado, a lo mejor te puede relajar, te puede quitar la ansiedad, antes de una competición, ¿cachai? En cierto, para ciertas cosas, por ejemplo, hay un estudio que dice, que unos pescadores, en Tailandia parece, que era una tribu, o un pueblo que vivía, en la orilla del mar, y que eran pescadores, que fumaban cannabis, y que ahí se habían intentado, que ellos tenían mucho, mejor visión nocturna, cuando se salían a pescar, que los pescadores, que no fumaban, ¿cachai? Ahora, yo no sé, qué se podía aplicar eso en el deporte, a lo mejor no sé, de carrera, de algo que sea en la noche, ¿qué deporte en la noche parece que no hay ninguno? Que sea como que necesite ver mejor, cuanto tú. O las 24 horas de alemán. Yo me imaginé, como tiro al arco. Ah, tú también estás imaginando así, esos que van con esquí, y disparate. Claro. Como deporte de guerra mundial. Claro. Matarla mundial. Pero por otro lado, dicen que no están buenos tampoco, porque te sube la presión, se supone que las personas se pueden fatigar más rápido, ¿cachai? Es partir la concentración para algunas personas, pero para otros le ayuda a concentrarse, entonces igual es como bien relativa a su ventaja comparativa frente a otros competidores. Se me acaba de ocurrir otra, otra, porque cuando chico yo jugaba harto la pelota, pero bien chico, porque mis amigos, era el único deporte que hacían, entonces te obligaban a, ya te toca ya, ya te toca el arco, ya adelante. Hacían la weá que querían conmigo. Y de repente, había el otro equipo violento y el weón que me pegaba y yo que era, puta, lo cachaba esa de saltar y el codazo onda. No sabía cómo pegar en el fútbol. Y mis amigos me decían, puta, weón. Y siempre había pelea. O sea, no, cuando me pegaban a mí, siempre había pelea porque yo no era el que iba después a hacerla, hacerle la misma, que sea como para equilibrar la weá, que el fútbol tiene ese lenguaje. Que cuando vos le hacís la falta a uno, tenés que saber que el weón va a vengar. Va a ir de vuelta, claro. Y si no haces eso, dejáis un desequilibrio que puede terminar en que se pique el que está menospreciado y arme una pelea. Y esa weá pasaba con el Carlito, mi amigo, el Carlos, que ponía esta patácula ahora. Y una vez, una vez, fumamos antes del partido y el weón jugó como una estrella, como una estrella olímpica. No peleó y estaba tan contento, recuerdo, recuerdo. Y se me acaba de ocurrir así, claro, de repente a esos jugadores así, Braimovich, esos weones que se jactan como de ser pesados. Pero a lo mejor, efectivamente, tiene que ver con bajar la ansiedad y empatizar con el otro, que también te sirve la cannabis para eso, ¿cachai? Algari, algari y darle un pit. Darle un pit, si iba. Paloma. Termina siendo un pudro. Oye, lo otro que que los detractores también de la cannabis dicen que, yo no sé si a ustedes les pasa, pero ellos dicen que al fumar la gente cannabis, como están volados, pueden ser más temerarios para tomar ciertas decisiones. ¿Cachai? Pensando en deportes que son más riesgosos. Claro. Ellos, no sé, a ustedes le dan cosas, le dan ganas de hacer cosas temerarias cuando están volados. Me dicen que eso es algo más del alcohol que de la cannabis. Yo ni cagando, o sea, ni cambiar la ampolleta me daría para que. No, no me veo así como, no sé, como intentan tomar con sal y fumarse uno y ver si hago otra vuelta más. Claro, a mí me pasó hoy día justo en la mañana que, bueno, hay una bajada de la muerte, una subida que también se transforma a la vuelta en una bajada de la muerte, que es una bajada y una curva al toque, ¿me chai? Como llegando al cerdo, a verla al último. Y cuando subí, logré subir la bajada pedaleando, pero cuando llegué a mi destino, me fumé el caño, volví, y volví todo volado para la bajada y decidí bajarme en esa parte, porque porque más encima la combi de que arreglé la bici hace poco, entonces estoy como ahí volviendo a conectar con la coeta y fue como no me voy a arriesgar, ¿cachai? Así como nica, ¿pa qué? ¿pa qué? ¿cachai? Como que y a diferencia con el copete que también me ha pasado lo que decía el pescado, eso de ah, me voy a pasar la roja, ah, así total, amarilla, ¿cachai? es como que le meto más en la bici y no, no hay que ver. Bueno, hay, bueno, efectivamente hay estudios que dicen que los lugares donde se legalizó la cannabis médica y recreacional en general bajó la cantidad de accidentes, ¿cachai? Precisamente porque la gente en vez de fumar o en vez de tomarse un copete o fumar cannabis, realmente prefiere la cannabis, fuman la cannabis, prefieren quedarse en casa y les da como lata a salida, ¿cachai? Claro. O sea, no es que te den lata, no es que te den lata, pero es como esa, no sé cómo describirlo, pero es cuando uno piensa tanto en el cannabis y ve como... Está ahí perseguido. Te iba a contar, hay un stand-up en internet de un compadre que hace, típico, está más chistoso, qué sé yo, habla en un bar respecto a una persona que va manejando volado y verso uno que va curado. Básicamente el jurado, ay, me la puedo to, ay, me paso los patos, viene, ay, me la salgo arrancando, ¿cachai? Y el volado, no, así tranquilo, me están mirando, señalicé, no señalicé, hay un semáforo, mejor me voy a ir despacito, ¿cachai? Claro, eso. Los usuarios de cannabis son mucho más ausentes y más precavidos y los gente que toma alcohol son más generarios y desempadados. Claro que sí. O sea, el usuario en cannabis se pone más precavido, Después, después no lo está, ¿cachai? Ya vamos allá donde está la amiga y tú te fumás, ay, va a estar, y, ay, putz, es que la ropa, y ahí, ya, quedemos, y ahí viene eso, ¿cachai? Cuando, porque te ponés como más pensativo y más, más variable, claro, un cambio cuando estás en otro, no volado, o cuando estás curado, se te olvidan las llaves y llegáis al hipo. No importa todo lo mismo. Oye, Pancho, ahí es un buen índice porque al pescado le cuesta tanto salir de la casa porque pucha que le he invitado a salir y no, siempre le da como, está como, como latoso que está en su casa y claro, es más tranquilo. mira, a mí también eso. Cuánto me demoro y de ahí el metro y el metro y cuánto llevo, voy a quedar de frío y empiezo así y las canas empiezan a salir solas. Salen dos más. Empezar así a arrugar un bastoncito y terminar. Acostarse. De nada que salí a comprar y tenía aquí como para hacer una listita y dije, ah no, ni cagando, filo al supermercado y salí y compré puras weas toallanovas, veo ahí. Voy a comprar weas para comer. Bueno, hay gente que estoy mirando de aquí que para hacer actividades aburridas como salí a comprar se formó un par de piteadas para que le den más ganas o sea más relajado, como que le importe menos, que haya muchas personas en su pescado, que haya gente del metro que tenga que caminar porque está tan volado o tan relajado que le da lo mismo. Sí, como un par de caños se pone audífono y se desenchufa de la realidad y hace lo que tiene que hacer así como en su mundo. Se genera su experiencia. Ahora, todos tenemos un poquito de agorafobia, yo de verdad tengo una plaza aquí al lado, tengo una plaza aquí al lado, normalmente habría ido a leer todo, pero ahora me da una lata porque están las mamás con los hijos así como que te miran, te miran con cara así de so safe, o sea, si te metís la mano al bolsillo, creen que, no sé, en mi mente, pero no son las mamás como que te digan hola, buenas tardes, vive acá, no, no, así la cara de Paco al toque, entonces, no voy cuando está el sol, voy temprano cuando estoy trotando, entonces, me da como un poquito de ansiedad y no salgo a fumar, tampoco salgo a fumar por el barrio, hueá que yo hacía antes, de salir a dar la maricuerta, a caminar y a fumar, claro, en Ñuñua todos tienen cara de Paco, sí, no, no, no lo hagáis hermano, yo lo hice en un parque acá, le llamé la plaza de los aburridos porque es muy aburrida esa plaza, hueón, donde me sacamos un caño y llegaron los Paco al toque y fue así como, bueno, aquí los mismos vecinos nos avisaron, cachai, hueón, pero al toque hermano, no, no, no pasa nada, no, bueno, está grande y ya mejor fumar el turco a casa, está de la mente con el nido, con la buena onda, que cuando salgo de buzo o cuando salgo muy oscuro, siempre llevo una bolsita para que la gente crea que voy a comprar el pan, hueón, o sea, salgo a comprar, pero porque, puta, voy así con el hoodie y cruzan la calle, hueón, 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 va a tomar, hueón, la vieja toma el perro, la vieja toma el perro, te voy a robar el perro por la marihuana, porque ahí sí que sale arrancando, la gente con la capucha y más encima dolor a hierba, no, no, voy a bajar el South State solo para ver si estoy entre los top 10 del vecindario, se busca, claro, oye, volviendo un poco al tema de los deportistas, mira, estaba viendo ahí un estudio que hicieron respecto a los deportistas de elite y los consumos de marihuana y detectaron que solamente el 0,6% de los entrevistados dijeron que utilizaban la cannabis para mejorar su rendimiento y que el resto era solamente con finos sociales, recreativos e incluso medicinales, ¿cachai? Porque dice, hay un estudio que hizo el Clinical Journal y decía que los atletas mostraron umbrales de dolor más altos que el cannabis le ayudó, ¿cachai? Efectivamente ayuda con el dolor crónico, ¿cachai? dice que los posibles beneficios positivos del cannabis tienen que ver con protocolos de manejo del dolor, incluida la reducción de síntomas, reacciones de conmoción cerebral para los jugadores de fútbol americanos o para los boxeadores que sería interesante investigar, dijeron él. En ese mismo reportaje estaba leyendo y decía que realmente los choques entre las personas que juegan fútbol americanos equivalen a un choque en un vehículo a 40 kilómetros por hora. Una hora, una hora y media chocando 40 kilómetros por hora con otro cuerpo humano. Terminan, pero hecho... Hay un documental en el Netflix de eso, de los doctores que empezaron a hablar de eso años atrás. Hay una película que hizo Will Smith respecto a eso me parece que fue. Sí, sí, él era el doctor, ¿verdad? Sí, era como de otro país. Claro, era como un doctor africano que lo llevan a Estados Unidos y ahí lo hacen cargo de una liga y él empieza a ver tipo de enfermedades que eran repetitivas entre todos los jugadores y empezó a investigar y se da cuenta que tenía que ver con lesiones producidas durante el juego que después tenía secuelas a lo largo de su vida. Se ponían violentos y esquizofrenicos. Eran problemas de lesiones cerebrales por pegarse, 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 pegarse. Claro. Y hace poco está corriendo un viral en Instagram de un boxeador mexicano y sale todo con su falla cerebral porque recibió golpes ilegales acá atrás en la nuca. Y quedó vegetal para el Loli. Es muy triste esa historia. Bueno, los deportes los deportes de contacto siempre el que está participando el deportista es un guerrero. O sea, yo practiqué artes marciales y cuando me retaban, o sea, cuando me dolía, mi mamá me retaban. ¿Qué tal de onda? ¿No era como te pasó algo? No era, ya de nuevo. Ya vení todo. No te pago mal. Una vez me dijo si reclamáis porque por los canillazos cuando bloqueabais por la canilla unos moletones increíbles después de la Lovki y había que echarse de esas cremas. Bueno, la wea es que una vez yo estaba llorando y me dijo que me castigó así, no te voy a pagar mal la wea. Así que yo de ahí no entraba feliz o pasando viola. Todo antes de entrar a la casa de vuelta. Claro, ¿cachai? Y ahí puro fumar que uno puro fumar. Pero pero me acuerdo que la vez que fui volado la vez que fui volado en una me tomé el pelo en pleno sparring y me pusieron un overcut que me dejó el ojo rojo increíble. Entonces, claro, yo pensé que él iba a caer. No, no, no te podías estar peinando en un sparring. Entonces, es que yo creo que efectivamente los deportes de reacción rápida no conviene mucho a la cannabis porque de alguna manera, si bien algunas personas ayudan a enfocarse, pero tus reacciones son más lentas. Sí, claro, sin duda. De hecho, mira, aquí hay otro estudio que hizo un artículo de investigación del 2020, poquitito, de la Biblioteca Nacional de Medicina, dice que la cannabis no actúa como un agente que mejora el rendimiento deportivo y el consumo del cannabis en el ejercicio debe evitarse porque si se quiere maximizar el rendimiento del deporte. Dice, los resultados muestran que el consumo de cannabis en el ejercicio induce decrementos en el rendimiento, capacidad reducida para mantener el esfuerzo, capacidad de trabajo física y máxima, respuesta, además de respuesta fisiológica no deseada, aumento de frecuencia cardíaca y respiratoria, así como la demanda de oxígeno del miocardio. ¿Y otros efectos neurológicos menores como el problema de equilibrio o de balanceo? Claro. Sí. Tiene sentido. Me he visto en esa. Eso es que al pico eso es cualquier día. Pero ponte tú, me he tambaleado. En el caso de, volviendo a ser autorreferente también, al gimnasio y volado puede ser entretenido. Sí, especialmente si hay ejercicios que son repetidos con la caminata, ¿cachai? O claro, no sé si para una clase de zumba porque va a andar medio descoordinado, a lo mejor si lo hay hecho mucho podría funcionar, pero para ejercicios que son más repetidos como levantar una peso un montón de rato, estar en la corredora, ¿cachai? Es como tu cuerpo está ahí trabajando y tu mente está en otros lados como para ayudarte a despejar también. Ese también podría ser como un beneficio de doping, ¿cachai? Como que al final con lo que me he quedado es como esto de relajarse, como relajarse como en exceso con algo afuera de tu cuerpo y que, no sé, como que podáis entrenar apagando la cabeza un poco, ¿cachai? Como... O llegando la cabeza otro lado, dejando que el cuerpo siga solo. Claro, así como haciendo músculo. No es cierto. Es que, o sea, que sigas solo, ok, pero relajado porque no es relajado. Es lo que es el... Pero, pero, por ejemplo, no veo a un entrenador que te quiera hacer bajar en cinco minutos tus diez kilómetros dándote un pito, po. ¡Fuma, güey! ¡Fuma! ¡Fuma, güey! ¿Cachai? Como que... Ya, pero para ascender así, obvio que tú... El humo te deshidrata, ya te late el corazón más, entonces ya está ahí. La presión. Sí, pues entonces, como ya para picar, para picar, para entrenar, o para, no, para el irte complicado, pero para entrenar un puesto ejercicio de la maratón y qué sé yo, donde necesitas crear que el cuerpo crea resistencia más allá de los tiempos, a lo mejor sí, ¿cachai? Yo no soy maratonista, de hecho, no corro porque me aburre un poco. Creo que las veces que he corrido me he puesto un audiolibro, así, y lo mismo, dejo que mi cuerpo empiece a hacer ejercicio y mi mente está pegada en el audio. Oye, mi sueño es correr una maratón, mi sueño, así, pero de los pocos sueños que tengo. ¿Ah? ¿Tú deberías estar en condiciones ya para que haya que correr la maratón? Ah, ¿Querías correr la maratón completa? No, pues la de 42, claro. No, si de 21, de 21 yo he corrido hartas. Acá, en la de Santiago y la de Valpo. La de Valpo es mucho mejor porque el aire es más limpio. Mis mejores tiempos han sido en Valpo. No se te queda así la mucosidad con tierra, smog, seco. Allá pisa y caca nomás. Allá pisa y caca. La vida se me frena también, pues. ¿Les parece si hacemos la maripausa? ¿Les parece? Ah, ya, pues. No, no le hacemos. No, no. Vamos por la pausa del conguito y a la vuelta voy a conversar, si se acuerdan algún deportista que haya usado cannabis que sea delipo, pues es famosillo. Así que vamos a esta pausa congística y volvemos de media. Volvemos. Y estamos de vuelta después de ese pequeño pongazo intermedio. Oye, le estaba planteando el desafío, ¿ustedes acordaban de algún deportista famoso que hubiera consumido cannabis? Hay uno que es eso, ¿sabes famoso y qué? ¿De Chile? ¿Qué? ¿De Chile? No, del mundo. Del mundo. Del mundo y más allá. ¿A Tiger Woods no lo pillaron con doping? ¿O no? O sea, ¿qué bueno lo pillaron a ese? ¿Con quién no lo pillaron? Ah, sí, pero ya, se salió de la liga porque ya hizo todo lo que podía hacer. No, pues mira, yo pensé que me hubiera hecho el tiro porque fue igual súper comentado el hombre más rápido del mundo en el agua, Michael Phelps. Ah, verdad, verdad. Se ganó todas las medallas del mundo y a los meses después le sacaron una foto fumándose un terrible de vos. La foto con gaso. Ese era fue uno de los primeros, ¿no? Con gaso. Fue como uno de los primeros que salió en el closet. Los medios pulmones del Perse como para fumarse con un gaso con él te lo fuma todo como se lo vendía. El hombre pescado. Oye, orejas sin agua. Todo, sí, todo. Bueno, el 2009 fue el tema, el momento en que le sacaron la foto. tres meses después de, o sea, perdón, le valió una suspensión de tres meses, ¿cachai? Al, ¿cómo se dice cuando gana ocho medallas? Al octacampeón olímpico, porque se haya ganado ocho medallas de oro en la Olimpíada recién pasada. Sí, verdad. Ocho medallas en la, en la misma Olimpíada. Era rápido también, ese jamaiquino rápido también. El Usambol, el Usambol también, pero él, él también tenía ocho títulos olímpicos, pero en el caso de él, él no lo fumó, pero sí contaba básicamente que fumaba durante su juventud. Pues claro, él creció en Jamaica, pues es jamaicano, entonces él decía que durante la juventud todo el mundo sabía hacer caño en Jamaica y demás que fumó más de alguna vez y que no se había costado porque era parte de la cultura, digamos. es parte del Jaguan Lop. Sí. Oye, y hay uno aún más que él ganó una medalla en la Olimpiada y se la quitaron. Seguramente no se acuerdan ustedes porque eran muy jóvenes, pero este compadre se llama Ross Rebagliati, ¿cachai? Es oro olímpico por snowboard. En los Juegos Olímpicos invierno es negano, ¿cachai? Y le hicieron un test de sustancia y salió con depositivo por cannabis y le quitaron la medalla, compadre. Qué mala onda. ¿En qué año fue? Parece que fue el 94. Estoy buscándolo, déjame confirmar. Frígido. Otros tiempos igual. Tampoco tanto para atrás, pero claro, otros tiempos. También en Japón. Es el 98. 98. Cacho. Ahora, la historia o el final feliz que te compadre creó una marca de distribuidor de cannabis terapéutico. Así que igual yo creo que aprovechó, viste, si la vida te da limones a limonada. Todo es publicidad, compadre. No hay mala publicidad. No hay mala publicidad. que le he quitado su medalla ahora con una empresa de cannabis que se llama La Medalla de Oro. Se llama La Medalla de Oro. Qué bien. Yo creo que el uso de la cannabis en los deportistas como en cualquier persona, el uso recreativo, social, está súper bien. Ahora, yo creo que especialmente para los deportistas de elite, el uso medicinal de la cannabis es maravilloso. ¿Cachai? Hay un montón de, conversamos, jugadores de fútbol americano que terminan con secuelas físicas, productos de de las lesiones por los impactos y eso y terminan consumiendo opioides y al final es peor porque se terminan siendo adictos a los opioides. ¿Cachai? Y por eso algunas de las ligas que más salen en defensa del uso medicinal de la cannabis son ellos. Porque se dieron cuenta que efectivamente es una alternativa súper válida no tóxica para el cuerpo, ¿Cachai? Que es sustentable, que amigable a la media albiente, no sé todo y además hace súper bien porque no se ven esclavizados de las drogas farmacéuticas tradicionales. Qué intenso. Es que también ese deporte debe ser muy violento. O sea, deben quedar, no es como que oye, es que es tercera vez que ya rompo toda la casa y choqué y me volqué. Entonces, una pitada que les sirva les debe cambiar al tiro la mente y se suman al consultor. Absolutamente. Mira, de hecho, hay un compadre que se llama Derrick Morgan que también es de la Liga de los Juegos Americanos y también creó su empresa y él ha sido súper promotor de la cannabis medicinal e hizo una campaña también en la NFL. ¿Cachai? Yo creo que este tema del deporte y del cannabis está súper abierto a investigar también, porque de hecho yo creo que podría ser beneficioso especialmente en lo que conversamos en el boxeo o a lo mejor en el reporte de contacto fuerte como neuroprotector también. Claro que sí. Claro que sí. Yo me quedé pegado con esto que al final de todas las formas sea por, no sé, hasta por recreatividad, pero de todas las formas igual se toma la cannabis como medicina. Como que me quedé pegado después de ese programa con eso. Como que al final aunque como uno no quiera es como el sol porque recibís vitaminas del sol y si fumáis cannabis aunque no quiera ahí esté recibiendo medicina. Sí, pues lo que decía Perón, el promotor de la cannabis que decía que toda la cannabis era medicinal. Uno la fumaba desde el punto de vista recreativo, espiritual, pero toda medicinal porque terminaba que lo que hace básicamente el sistema endocannabinoide mantener el equilibrio dentro de nuestro cuerpo, mantener que todo el organismo esté funcionando como debe, la homoestasis. Eso es lo que hace el sistema endocannabinoide y lógicamente son cosas que nosotros producimos internamente en nuestro cuerpo pero si de repente estamos faltos de ellas por enfermedades, deficiencias alimenticias, medioambiente, estrés, lo que sea, los fitocannabinoides externos de la planta nos ayudan a interactuar con nuestro sistema endocannabinoide y buscar el equilibrio nuevamente. ¿Cachai, no? Por eso sirve para tantas cosas la cannabis, tiene que ver con eso, con que interactúa con el sistema de nuestro cuerpo que trabaja con toda la parte de nuestro cuerpo. ¿Cuánta plata ahorraríamos en pitos si estimularamos mal nuestro sistema endocannabinoide? ¿El endógeno? ¿El endógeno? Sí, ¿Po? ¿No se puede estimular? Pensaba, volviendo al deporte y pensaba, el otro día, no sé por qué crees, Tabi, pero como una biografía corta de una campeona que hacía que hacía esa como apnea con profundidad que bajan a la chucha así como 80 no sé cuántos metros y después suben y están tres, cinco minutos, no sé, están caletas y muchas, en cualquier falla quedaban con problemas cerebrales morían. ¿Por qué te acordaste de esto? Estaba buceando en la mente. Ah, en la volada, sí. Pensando en, no, pensando en cómo decir que no protección. Calla, niño, ahí. ¿Qué está fumando pescado? Aquí, productor de tráfico. Oye, a propósito, nosotros estábamos ahora bongueando el, el, ¿cómo se llama? Tropicana Cookie. Está bien interesante la Tropicana Cookie. Sí, este fin de semana. Está bien rica. Beautiful. Sí, y bonita además, con cafecita, moradita. Oye, vamos con la noticia, muchachos. Me parece una idea maravillosa. Yo voy con la voz baja. Ya. ¿Te acabas tú con la alta? Yo con el humo. ¿Sobrano? En fa, yo voy en fa. Vaya en fa, ya. Vamos en dos sostenidos. Dos, tres. Canabins. Lo que necesitas saber para estar al día. ¿Dónde? ¿Dónde? En el mundo canales. Ya veo. Muchachos, traigo una noticia que no es tan buena, pero tiene todo que ver con lo que estábamos conversando. Otra mala noticia. No solamente le pasó a la deportista gringa, pues también nos pasó a nosotros. El cubano-chileno Arlene Méndez dio positivo por cannabis, por marihuana y quedó suspendido los Juegos Olímpicos. ¿Tú sabes quién es? ¿No es cierto? El levantador de pesa cubano que llegó a Chile hace como 10 años ya y se asignó acá y quedó con la nacionalidad chilena y está compitiendo con nosotros. De hecho, es uno de los mejores del mundo con padres secos. Ha ganado varios de los americanos y todo. Y es una competencia en Colombia. ¿Y no va a competir? ¿Igual que la linda pegó? Ah, sí, pues igual. O sea, tenía para pelar porque esto pasó el 30 de junio. Tenía cinco días para pelar y estuve buscando antes la noticia. Dicen que iban a pelar porque no encontré ninguna información de si efectivamente lo hicieron. ¿Cachai? Pero el tema es que también lo tienen vedado. Estaba listo para irse a los Juegos Olímpicos ahora, el próximo mes, y quedó bajo por el tema de la cannabis. Y el tema para él es que no solamente no puede ir a competir a la Olimpíada, sino que además le quitan una beca con la que él estaba entrenando, ¿Cachai? ¿En serio? Puta, qué mala onda. Castigadísimo. Mala onda. Castigadísimo. Mira, aquí está. El comité olímpico decidió suspender la partición de Méndez en los Juegos Olímpicos que se realizará en Tokio hasta que se conozca el resultado de la apelación del deportista. Dicen que sí, mala onda. ¿Qué está buscando la beca que era? Acá está. Dice que también suspenderá de manera inmediata la beca por dar que ayuda considerablemente al deportista de alto rendimiento como este. Así que estamos ahí dándole buena onda a Luis Méndez porque la ha pasado complicado. Este compadre además se arrancó del hotel a una competición porque representaba a Cuba para poder quedarse en Chile. como un año documentado hasta que hizo una apelación y el parlamento le dio la nacionalidad por gracia y le estaba yendo súper bien estaba rompiendo récord y todo y ahora lo cacharon con un doping de cannabis de nuevo por un tema recreativo no fue una competición tampoco y lo suspendieron de los Juegos Olímpicos. Esperemos poder cambiar este tipo de cosas creo que de poco va pasando conversamos pasó ya la NFL la NFC yo creo que hay que ir actualizando la normativa y dar cuenta que la cannabis o sea si hay otro tipo de porque el tema es que funciona en diferentes niveles funciona como relajante funciona como una actividad recreativa y hay cosas que son iguales y que no son penadas en el caso de la actividad recreativa el alcohol no es penado el cigarrillo no es penado la cafeína hasta hace me parece que el 96 fue que sacaron también del doping la cafeína para el alcohol límpico antes del 96 también era considerado un doping porque te aceleraba el sistema que se te prendía y lo sacaron porque el consumo ya era masivo en realidad se han puesto en la pata yo creo que en el caso de la cannabis debería ser algo parecido lo va a ser pero que brígido que todavía todavía no lo sea como habría que apelar ahí porque quizás como serán ahí las instancias esos comités olímpicos metinca viejo apolillado es como la en la cámara de diputados del del deporte de la regla es difícil que sean tan progresistas para decir tan progresistas como para decir no sé que en realidad no es para tanto si volvamos aparte que ellos dependen de la misma entidad que de toda la la velocista que estábamos conversando ¿cachai? entonces no solamente le pasó a ella sino que le pasó aquí también a Arley y ahora pues fue como en la misma semana prácticamente sigue Napo a darle fuerza a Arley y esperemos que se solucione bueno igual es joven del carro así que puede seguir apelando esta chica también tiene 21 años entonces igual tiene harta carrera por delante 21 años casi ya la mujer más rápida de los 100 metros buena 10.8 aguante ya chicos estén atentos a la red de Radio de Mente en Radio Mente estamos en Facebook estamos en Spotify estamos en YouTube están los canales disponibles con los programas en Instagram en Instagram en serie 8.8 Soundtrack Pixel Racoon Pixel Racoon que buen programa así que ahí si somos fan de los Pixel Racoon están los podcasts en Spotify con el playlist de las canciones que dejamos que tengan que ver con el tema de que vamos a ver música tiene que ser película de deporte o no de deporte sí Rocky clásico voy a ganar cualquier música de Flashdance personas muy deportivas de baile bueno algo se nos ocurrirá ya y en YouTube por supuesto todos los martes a la una estrena el programa de la semana esta semana nosotros logramos bueno logramos siempre los lunes en la noche así es así que esto chicos con un Chile que despierta poco a poco esperanzado después de que la constituyente ahí se observó las pilas esperando que con las cosas no suceda a lo mejor una constitución que nos garantice las libertades mientras no daña al otro pueda funcionar para este tipo de cosas nos despedimos con el programa de esta semana chicos ¿algo más que decir muchachos? fue un gusto haberles acompañado cabres los más volados del vecindario ya chicos que tengan una excelente semana cuídense que si bien va bajando el número todavía anda el bicho dando vueltas así que cuídalo nada nos vemos la otra buena semana buena semana chau el tiempo es relativo cuando hablamos de la cultura canádica eso lo saben bien Adolfo Estevez Pescado Marino y Pancho Garte que cada semana se reúnen en este rincón virtual para hablar de todo lo necesario y relacionado al mundo cannabis en Rápido Demonte 12 que, ¿reces�? ¡Con venue! os Carlitos Gracias.